Quiero comentarles que el día 20 de noviembre, antes de que se realizaran las manifestaciones del 21, hice el 20 de noviembre un mensaje a todos los líderes sociales, a las organizaciones sociales, hacer el empalme social, para ahí mirar los compromisos que se han adquirido en lo que corresponde al departamento como competencias y mirar qué se ha avanzado entre los compromisos y las peticiones de las organizaciones sociales. Tuvimos una respuesta importante, el día 9, el día lunes 9 de diciembre, vamos a realizar el empalme con líderes sociales, con defensores de derechos humanos sobre cómo está nuestro departamento de Nariño, cuáles son las peticiones, cuáles han sido los compromisos con las organizaciones sociales para establecer ese gran diálogo social, que también va a contribuir para el diálogo social que está hoy en Colombia y en todo el país, para efectos de buscarle una solución definitiva a los problemas en Colombia.